Se te olvidó todo el cariño que conmigo compartías Se te olvidaron las canciones y los días Sin mencionar las noches que te hice el amor Se te borraron todas las fotos, los mensajes en tu celular Se te borraron las caricias, eso sí nunca podrás Pero hay algo chiquitita que no podrás olvidar Y es el primero corazón en darte un beso El primer beso ese que nunca volverá Y si lo niegas corazón te lo devuelvo Pa' que te acuerdes de todito no de más Y es que me extrañas yo estoy muy seguro de eso Y aunque lo quieras nunca podrás encontrar A quien sea como el primero Se te borraron todas las fotos, los mensajes en tu celular Se te borraron todas las caricias, eso sí nunca podrás Pero hay algo chiquitita que no podrás olvidar Y es el primero corazón en darte un beso El primer beso ese que nunca volverá Y si lo niegas corazón te lo devuelvo Pa' que te acuerdes de todito no de más Y es que me extrañas yo estoy muy seguro de eso Y aunque lo quieras nunca podrás encontrar A quien sea como el primero A quien sea como el primero Gracias por ver el video.